han sido los 10 mandamientos para que vean, somos evangélicos pues y andamos y queremos andar como la Biblia dice pero no se sabe usted los mandamientos hermano levante la mano el que se lo sepa alguien que saque la cara por todos pues quien, nadie el pastor, el único primer mandamiento, cual es? uno, dos y tres segundo empecemos todos uno, dos y tres, primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mi, segundo no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra porque Jehová tu Dios es celoso si? tercero no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, cuarto cuarto acuérdate del día de reposo para santificarlo quinto honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien para que seas de larga vida sobre tierra sexto no matarás séptimo no cometerás adulterio octavo 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 no hurtarás ese es el octavo noveno cual es el noveno lengua no hablarás ese es un mandamiento para la lengua no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y décimo no codiciarás ni los bienes ajenos ni la mujer ni su asno ni su criado ni su chiva ni su moto ni su carro ni su licuadora ni su nevera ni su nevecón nada etcétera nada si el hermano llegó con una buena moto hace día estaba en la sierra y me vieron la motico que Dios me regaló ese fierrito que Dios me dio y llegué a la sierra y empezó un señor a hablarle al a mi al esposo de mi mi suegra al casi suegro al que yo bueno yo le digo suegro también a José usted lo conoce el que nos ayudó a echar las paredes una vara largota que si el es José y empezó a decirle un vecino yo ya salí como me fui en la moto como la moto pues gracias a Dios es bonita yo cuando la compré yo dije voy a comprar algo que que a mi no me de pena andar con él si porque a veces uno compra unas viejeras que cuando hace la mano para pidiendo vía le dan limosna uno trata de comprarlo más o menos que la gente diga bueno al menos el pastor vea tiene algo en que andar cierto cuando Dios me dio un carrito también le voy a pedir algo bueno al señor algo bueno que valga la pena hermano usted compra un carro viejo y tiene que meterle plata y métale y métale y métale y con lo que se iba a comprar uno mejorcito así mismo entonces empezó muchas veces señor a decir vea si ve vea esa motazo en que anda el pastor con la plata de los pobres bobos robando a los pobres bobos y le cuento que se devolvió mi suegro y le dijo como así vos lo has visto robando ya se iba a remangar la la camisa y ya le iba a pegar un puño a ese señor que como lo has visto robando y lo trató mal este no sé cuántas vos crees que él es un ladrón no señor me lo respeta no es que es mi yerno ningún ladrón calentó calentó el hombre y cuando yo se acerca y va él cuando está bravo habla así es que es que le pasa es que es todo bravo y yo y yo lo siento hablando así yo que es que le pasa no que es un manco esto y me contó la historia entonces hermano no lo que Dios le da a uno uno no debe envidiarle porque otro tiene hombre por ejemplo cuantos conocen el carro del hermano Hernando Angulo que fue pastor de ustedes aquí ustedes lo conocen un carrazo que tiene usted que yo le voy a envidiar el carro de él no Dios me va a dar otro si no bendito antes yo me alegro yo lo abracé hermano lo felicito que tiene un carrito hermano cuantos conocen el carrazo que tiene Jair Perea apenas está empezando el ministerio y tiene un carrazo hermano le costó treinta y pico de millones y usted cree que yo voy a sentirme malo a codiciar lo que él tiene no me alegro por lo que él tiene bendito sea el nombre del señor claro usted se compra su buen nevecón grande hermano antes invíteme a orar para que me regale algo frío no le voy a codiciar lo suyo que es el mandamiento número diez no lo podemos hacer entonces que debemos hacer hermanos alegrarnos y ya vamos a llegar a ese punto entonces vamos a mirar ya hemos analizado cuántos mandamientos ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos mandamientos hemos analizado ya? oiga evangélicos los que han estado aquí en las dominicales ¿cuántos mandamientos hemos visto? seis o sea que hoy ¿cuál nos toca? ¿y cuál es el siete? ¿el séptimo? ¿cuál es? uno, dos y tres no adulterarás ¿dónde está eso? vamos a mirarlo eso está en éxodo seguimos en la caminata bíblica seguimos caminando y le cuento hermano que yo estoy que termino los mandamientos porque ya ya casi llegamos a un tema que le interesa y que le gusta mucho al hermano Edilberto hermano Edilberto ya casi llegamos al tema que a usted le gusta ¿cuál es el tema que a usted le gusta? el que está en el capítulo 26 ya casi nos quedan unos pocos capítulos es el tabernáculo eso es maravilloso uno meterse a conocer lo que es el tabernáculo para qué servía yo ya quiero llegar allá pero como vamos caminando vamos en la caminata bíblica no vamos en avión vamos caminando no podemos saltarnos esto tan importante y lo que sigue nos quedan algunos capítulos ¿no será que por ahí para mediados de este año ya llegamos al tabernáculo aleluya bueno vamos entonces a leer éxodo capítulo 20 verso 14 todos a una sola voz a la una a las dos y a las tres no cometerás adulterio oremos señor jesucristo de nazaret te pedimos en este momento señor que nos enseñes en esta hora oh dios que tu palabra corra y sea glorificada por todos bendícenos de una manera especial señor santo y adorado es tu nombre dios amén siéntese en gritando gloria a dios vamos a hablar entonces en esta hora acerca de ese mandamiento no cometerás adulterio mire que es un mandamiento y solo contiene tres palabras no cometerás adulterio que pudiéramos decir de eso yo creo que hay mucho que hablar el mundo en estos tiempos están está de moda podríamos decir algo que el mundo le ha llamado la revolución sexual han escuchado hablar de eso se habla alguien que pudiera regalarme no sé algo de tomar agua agua panela caliente a mi esposa bella hermosa eso gracias ojalá tibia la la revolución sexual algunos dicen vamos a a implementar algo nuevo y voy a decirle de que se trata la revolución sexual inclusive los psicólogos contemporáneos no cristianos cuando usted quiere tener una terapia psicológica y está por ejemplo pasando dificultades con su pareja y de pronto ha llegado a lo que le llaman la monotonía lo que le llaman también como o sea lo mismo de siempre la rutina sabe que le aconseja un psicólogo sin el temor de Dios le dice a usted como esposo sabe que don Julano lo que usted debe hacer es lo siguiente un fin de semana de esto dígale a su esposa que se va de está en un trabajo aquí tiene una gira gracias dígale a su esposa que tiene una gira pero no vaya y se va con una muchacha se contrata una muchacha o alguien que a usted le guste y se está uno un fin de semana y la pasa bien rico con esa muchacha y verá que usted vuelve a retomar fuerzas y ya coge dicen ya su hogar empieza a verlo de otra manera ya mejor y eso le va a ayudar para eso es una terapia dicen ellos y así mismo le dicen a ellas como ven esa propuesta y lo dice un especialista sabe que han inventado también ahora han inventado club o clubes donde usted va con su esposa va con su esposa y allá dentro del club intercambian parejas usted ve la que más le gustó ven cambiemos con ese porque le deja esta muchacha esta bonita y usted se va y cambian y cambian parejas mire como está el mundo de hoy de podrido hermano podrido y allá en ese lugar porque alquilan hasta una pieza una habitación y usted ve que su esposa está con otro y usted y ahí mismo con la otra y después hacen un trío un cuartete y una cosa hermano una orgía horrible eso es lo que el mundo de hoy está haciendo y escuche usted por la televisión gente supuestamente testificando a la revolución sexual ha cambiado mi vida mi hogar vivíamos en una rutina y ahorita no ya y ya cada ocho días vamos al al club y la pasamos lo más de bueno y eso es hasta hombres con hombres y mujeres con mujeres porque eso se vuelve una sola orgía hermano que es lo que el hombre de hoy está haciendo quebrantando el séptimo mandamiento hermano y en vez de mejorar su vida matrimonial al contrario peor y claro por eso dicen que ocho días tenemos que hacer esto para salir de la rutina y claro se convirtió en un vicio y si eso ya no lo hacen ya no tiene sentido la vida matrimonial para ellos entonces hermano cree usted que la moralidad es una cosa relativa opcional con Dios cree usted que el ser fiel a su esposa ser fiel a su esposo es una decisión meramente nuestra no eso viene de parte de Dios Dios quiere que seamos fieles a nuestra esposa a su esposo ve hermanos no es cuestión de lo que diga el psicólogo no es cuestión de lo que diga la gente no hermanos Dios está diciéndolo y nos está mandando no cometas adulterio no lo hagas porque voy a decirle algo estoy hablando de un adulterio que es algo que no solamente te contamina espiritualmente sino que daña tu relación con tu esposo con tus hijos con tu familia y con Dios principalmente que sucede cuando usted se da cuenta que su mamá le fue infiel a su papá miremoslo desde esa desde ese punto de vista como hijo que piensa usted que piensa usted de su mamá que le fue infiel a su papá con que ojos vuelve a mirar a su mamá después de que cometió adulterio le digo como es es como usted ver en su mamá una mancha gigante es como ver una mancha que no agrada que no está bien y viceversa ver a su papá que traicionó si a uno de hijo le da rabia le indigna eso y uno dice hombre mi papá trabajando porque vean muchas mujeres hacen eso mientras que su esposo está trabajando al sol y al agua y luchando ellas en la casa meten a don segundo para allá va don segundo y aprovecha muchas mujeres hacen eso no han leído la biblia se acuerdan de la mujer de Potifar que estaba haciendo Potifar estaba trabajando era era un súbdito del rey estaba a favor del rey trabajándole al rey y mientras él estaba poniéndole el pecho a la brisa a los negocios del rey sabe que estaba haciendo su esposa estaba muy vestida sensualmente invitando a José que le dijo a José venga acuéstate conmigo provocando a José y ya porque José era un varón de Dios temeroso de Dios porque esa señora hermano quería violarlo lo iban a violar porque si usted lee la historia se dará cuenta que quedó hasta con la ropa en la mano o sea no fue así nomás venga no ella se le tiró como cuando usted va al carnicero y un poco de perro y le tira un un pedazo de carne y ella se le tiró así hermano y le cogió la ropa antes que menos mal que José tenía una túnica amplia quizás porque se salió de la ropa se salió donde hubiera tenido un pantalón como los que usamos nosotros bueno pero que sucede que hubiera pasado supongamos que Josué hubiera José hubiera caído en la tentación hubiera adulterado él como él era soltero se llama fornicación pero como ella era casada era adulterio que hubiera pasado si José cedia la tentación y cae pregúntese un momento hubiera alcanzado José a llegar a ser segundo después del rey no la respuesta es no ¿sabe por qué? porque Dios en su palabra dice mis ojos pondré en los dígalo fuerte mis ojos pondré en los fieles de la tierra y el que ande en el camino de la perfección este me servirá si José hubiera sido infiel no hubiera subido donde lo subió Dios pero como él se mantuvo fiel Dios lo bendijo y si usted hace esas cosas voy a decirle aunque usted ya esté en una altura aunque usted ya tenga un grado alto llámese espiritualmente o un cargo alto si usted comete adulterio de allá lo baja el Señor o baja de allá miramos un ejemplo en la Biblia cuál será un ejemplo de un adulterio terrible que hubo David estaba aperezado cansado no sé el rey y salió a la ventana de su palacio y en la terraza se estaba bañando una joven esbelta top model y estaba con un traje de eva y cuando la ve el rey como esa película de los muñequitos que le salen los ojos así sucedió la y llamó el quien es esa muchacha a la mujer de Urias traigala y se saboreó el hombre vea como se llamaba ve sabe vaya traigala señor pero es la esposa de Urias no me importa traigala y la va trae ve bañate rápido que el rey tiene era el rey ella debía estar bien presentada ante el rey se puso la túnica dominguera y llegó ante el rey aquí estoy a qué me habéis llamado cierre bien la puerta al criado que la trae salga se que necesito hablar algo muy serio con esta señora hermano y pasó lo que nunca debió pasar y para acabar de completar David era tiro fijo donde pone el ojo pone la bala y en ese momento que estuvo ahí cuántos cuánto duró ese placer cuánto creen usted que dura un placer en el hombre dura cinco segundos cinco segundos eso es lo que dura cinco segundos cuente uno dos tres cuatro eso duró ese placer cinco segundos y esos cinco segundos se imagina cuánto tiempo de amargura tuvo David ya no fueron segundos ya no fueron minutos ni horas ni días ni meses años años por cinco segundos de placer hermano es tanto así que cuando él está escribiendo el salmo 51 está derrumbado se siente sucio se siente pecador se siente mal y lo peor el espíritu de dios se alejo de él tanto que él tiene que decir señor vuélveme el gozo hermano perdió el gozo de la salvación ya no estaba sintiendo la presencia de dios ya buscaba dios quizás se iba y tocaba el arpa y iba a tocarlo y ya no le sonaba como antes sabe por qué porque antes cuando tocaba el arpa había un aroma de presencia de dios porque dios estaba con él pero iba a tocarla y ya no estaba ya no estaba hermano porque hermano nuestra vida tiene sentido cuando dios está con nosotros cuando sentimos su presencia cuando sentimos su caricia su abrazo si usted está pasando hermano una situación de esa yo quiero decirle en esta hora dios está aquí en este lugar y aunque él pasó esos momentos empezó a hacer una oración y empezó a decirle señor vuélveme el gozo de la salvación espíritu noble me sustente purifícame con hisopo le dice señor purifícame purifícame con hisopo y seré limpio sabes que significa eso purifícame con hisopo lo que le estaba diciendo David al señor era vean los voy a explicarle los sacerdotes tomaban un hisopo cuantos conocen el hisopo el hisopo es una planta y la amarraban y eso quedaba como especie de una brocha se acuerda con lo que pintaban los antiguos un hisopo recuerda así lo formían como una brocha y había una vasija de aceite y con ese hisopo con ese aceite era que santificaban a los sacerdotes lo santificaban lo limpiaban o sea significaba que la presencia de Dios iba a estar con ellos amén y en algunas ocasiones tomaban ese hisopo y lo hintaban ya no de aceite sino de sangre la sangre del cordero del sacrificio se acuerda cuando Israel después de la pascua que le echaron sangre a los dinteles con eso se hinchaba sangre y sabe para qué para que el mal no llegara a sus hijos a su pueblo para que el ángel destructor no llegara donde llegaba a destruir mataba a un primogénito de los egipcios pero cuando llegaba a la casa de Israel y veía la sangre ahí en el dintel pasaba de largo y sabe que decía no estos son hijos de Dios no tengo permitido entrar ahí eso era lo que David le estaba diciendo señor purifícame con hisopo cúbreme con esa sangre del sacrificio para que ese pecado que me agobia hermano cuando usted comete adulterio la experiencia que tengo yo en el camino del señor y como pastor que por la gracia de Dios llevamos con mi esposa en este ministerio 11 años la experiencia que tengo es que oh fornicación no vuelve a ser el mismo aunque quiera luchar siempre que se arrodilla a clamarle a pedirle a Dios le pasa lo de David mi pecado siempre está delante de mi y se arrodilla y quiere pedirle al señor y ahí está y aunque se humilla a Dios y yo voy a decirle Dios lo perdona hermano porque Dios es perdonador y es grande misericordia pero su mente y su conciencia siempre le va a decir vea lo que hiciste la embarraste es por eso estimado hermano que Dios nos hace un llamado en esta hora para que seamos fieles a Dios y seamos fieles a nuestra esposa yo siempre le pido al señor y gracias a Dios él me ha respondido yo siempre le he pedido al señor que me ayude a ver a mi esposa hermosa que me ayude a verla linda para no mirar a otras y yo a veces le digo y ella a veces se siente mal y dice ay estoy barrigona ay estoy fea yo le digo no mi hija así la veo bien no usted por darme no así la veo bien yo le digo no si está así es porque tiene una bebé está amamantando y eso se toma una sollada de agua para que le baje leche claro como no tiene líquidos así sucedió con Isabela y después de que pasó los años volvió a quedar como antes pero yo le digo mi esposa hermano y le pido al señor que yo la vea y la siga amando aunque esté viejita así se engorde se enflaque lo que sea y yo le pido señor que cada día la siga amando y es lo que hago hermano para no ver otra porque yo voy a decirle algo hermano Dios a usted y a mí nos ha puesto en alto estamos en un lugar de privilegio hermano estamos en un lugar alto y yo le digo algo cuando el enemigo le manda a una mujer por allá pelarle la muela a usted porque nosotros los hombres somos débiles por los ojos y se la manda y cae y siempre llegan y con unos descotes para que usted las mire para que usted le mire por acá se le ve hasta los pelos del pecho hermano y unas faldas corticas y unas transparencias y a forrar y llegan y empiezan a pararle y yo le quiero decir no crea que es porque usted es muy bonito hermano no crea y no crea tampoco porque es joven y a veces los ancianos dicen no yo como soy viejo eso ya no me miran hermano el diablo lo quiere tumbar a usted también así esté usted como un fósil ya hermano el diablo lo quiere bajar de ahí así esté viejo con el pelo blanco hermano así usted esté más arrugado que una pasa el diablo no quiere esas arrugas él quiere es tu alma lo que está adentro y a usted también hermana ahí está el enemigo diciéndole cosas bonitas y a veces como usted es débil es por el oído nosotros somos débil por los ojos y usted es por el oído entonces le dice algo bonito y empieza a decir mi esposo no me ha dicho nada hoy y el vecino si me está diciendo que estoy bonita y el vecino si ve la belleza que hay en mí voy a darle una pruebita poder en Jesús hermano Dios nos guarde he visto hermano a mí me da tristeza contar esto pero he visto pastores que han caído en adulterio yo le voy a decir lo siguiente ve hermanos el doctor del pueblo puede ser puede tener tres cuatro mujeres y sigue siendo doctor psicólogo el profesor puede tener cuatro mujeres cinco y sigue siendo lo mismo y no pasa nada pero nosotros como pastores hermano con una sola vez que caigamos en adulterio hasta ahí llega ese ministerio nunca más volverá a ser pastor en la iglesia pentecostal y he visto hermano bonitos ministerios ustedes conocen un caso que hasta sus hijas cantaban lo más de bueno cantaban lo más de sabroso me encantaba la música cayó en adulterio y ahora hasta sus hijos las que cantaban también se fueron al mundo hermano porque porque les faltó cuidarse de este séptimo mandamiento porque quebrantaron un solo mandamiento no cometerás adulterio hermano quizás usted puede decir no pues yo nunca he cometido adulterio nunca he quebrantado ese mandamiento pero voy a decirle lo siguiente cuando o sea no solamente este esto es lo único con lo que usted puede quebrantar ese mandamiento hay muchas formas de adulterar ha leído usted cuando la biblia dice la leche no adulterada si está hablando de la palabra genuina está hablando de la sana doctrina ¿sabe cómo puede usted adulterar? usted puede adulterar escuchando otras doctrinas que me voy para el culto donde los misioneros no sé qué allá hablan también de Dios y es la misma biblia ojo me voy para la iglesia de Dios no sé qué y ve qué bonito que predican ve allá tiene más poder porque usted lo toca ni se cae hay más poder hay más poder eso que vamos que allá nos calzan las muelas y vea de plata de oro usted cree que Dios hace eso hermano usted cree que la biblia dice que él pone cosa vieja o cosa vieja o cosa nueva en cosa vieja no porque el mismo Jesucristo dijo no se pone vino nuevo en odres viejos porque porque el vino rompe el odre usted cree que si Dios quiere sanarle a muela la pone nueva hermano ayer 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 escuchaba en el programa un testimonio de pastor que hablaba que el papá sufría cáncer de pulmón por fumar tanto y el médico le dijo no ya se va a morir hasta luego despídase ya no no vive y se pusieron en oración y ayuno el señor lo sanó de ese cáncer y el médico decía que esos pulmones parecían los de un bebé recién nacido nuevecito Dios se lo da nuevo hermano Dios no le pone un remiendo hoy voy a ponerle un remiendo a este hígado que está malo y un pedazo viejo y otro nuevo no señor el señor dice yo soy el que hago nuevas todas las cosas hermano nosotros estamos con el Dios que todo lo puede nosotros no necesitamos ir a otro lado a tomar agua sucia agua adulterada leche adulterada no señor nosotros tenemos la palabra más clara más segura la profecía más exacta que es la palabra de Dios aleluya puede ser el predicador más renombrado puede ser el predicador más famoso voy a decirle cuando en este púlpito se para alguien a predicar aunque no lo conozcan allá afuera pero da la palabra de verdad Dios se glorifica no necesitamos hermano ir a otro lado no no mi hermano no adulteres escuchando doctrina de demonios estamos en la iglesia del señor hermano otra forma con la cual vamos a resumir porque el tiempo que nos fue otra forma en la que usted puede adulterar es aumentándole por ejemplo los que tienen tienda mermándole a la pesa se llama pesa adulterada una libra dice no robémonos una rayita una raya eso es adulterar entonces en cuantas en cuantas pesas robándose una sola rayita se roban una libra en 10 pesas si o no 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 una raya en la pesa de esa no una raya por ejemplo en los que son los reloj cada 5 es una libra eso es el reloj como el minutero y usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y le pesan 9 y aquí está la libra y ahí está 9 o sea que en 9 pesas ya se están robando una más y Dios no está de acuerdo con eso Dios condena eso por eso los cristianos debemos ser honestos diga hermano no la libra tiene que estar exacta hermano si usted le está perdiendo le toca subirle el precio pues entonces no lo venda porque va a perder claro no lo venda sencillo porque quien compra huevos para vender huevos el hermano Pedro hay otra hay otra forma de adulterar aunque hay muchas pero el tiempo se nos fue pero voy a decirle otra forma de adulterar que Dios nos guarde y es lo que dice San Mateo 5, 27 y 28 habéis oído que fue dicho no adulterarás pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola codiciándola ya adulteró con ella en su corazón cuando usted ve una mujer y empieza ha visto esos hombres así morbosos eso es lo que Dios dice como se siente una mujer cuando un hombre la mira así hermana Marleni como se siente y usted va pasando y uno me dice uy mamacita rica como se siente y si de pronto no solamente le dice eso sino que va y le toca la cola lo hacen hay hombres que lo hacen y van y le tocan la cola hay otros que sabe que hacen en los buses cuando están bien llenos empiezan a a como como si y es más voy a decirle hay personas que son enfermas mentales y eso es una aberración sexual y aprovechan y sienten placer haciendo eso sexual y aunque haya siento no ellos son felices ahí y se hacen detrás nunca detrás de una viejita no una anciana o un anciano no señor buscan las muchachas jóvenes y empiezan a rastrillar la hermano todo eso Dios Dios lo condena si usted ha hecho eso hermano arrepiéntase arrepiéntase Dios quiere una iglesia fiel hermano Dios quiere una iglesia santa gloria al señor y hay y hay y hay dicen no lo que pasa es que pastor es muy fanático es fanático no mi hermano quien haya cometido cualquiera de estas cosas es culpable de adulterio ha rompido la ley de Dios séptimo mandamiento por lo tanto tendrá que arrepentirse vamos a estar de pie hermanos yo no sé su vida su corazón no la conozco Dios la conoce pero yo quiero hacer una invitación alguien que sienta y que haya defraudado a Dios en este mandamiento hermano quiera venir a los pies aquí al altar si eso lo está martellando y le está diciendo vea tú lo hiciste ya sea de una forma ya sea de otra yo quiero invitarle a venir cuando David se arrepintió en el salmo 51 y él dice señor a un corazón constricto y humillado no despreciarás tú le digo algo Dios lo perdonó y tiempo después porque los salmos no están como lo tenemos en la biblia no están escritos cronológicamente tiempo después del salmo 51 escribió el 32 y y ya es un hombre renovado diferente y sabe que dice él bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado y él dice mientras callé se envejecieron mis huesos todos los días le dio hasta osteoporosis mientras estaba ahí callado con ese guardado que le tocó ir a Natán a tú lo embarraste y no te has arrepentido vamos a orar hermanos cierren sus ojos ahí donde están dígale al señor que él perdone perdone todo pecado hermano no te has dígale al señor Gracias. 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 Gracias.